All right what's up y'all De lo que voy a agarrar y todo Y que rollo Y luego vamos a acomodarlas Yo y mi primo aquí ando Mi primo grabando y todo Y pues De eso se trata el video Pero si como les ando diciendo Ahora le voy a decir A la mujer con que ando Que si quiere ser mi novia A la que diga que si Ando bien nervioso y todo Pero lo que yo tengo en mente Es que voy a agarrar Lo que voy a agarrar Unas rosas Unos fotos Y a ver que más busco A ver que encuentro Y ojalá que diga que si Pero A ver si puedo grabar Aparte cuando le digo Que si quiere ser mi novia Porque no basta mi primo Para grabar Pero A ver como va Aquí ahorita les enseño Lo que vamos a agarrar en la Walmart Y que rollo No te olvides A little sad cut hours Aquí andamos en la Walmart A ver que buscamos La miranda es osito Pero Pasando en ventino Mejor Aquí tenemos unas rosas Unas de verdad Unas de verdad Arran con sistemas Que se quise que Unas de verdad La idea No se quise que La gente Mira las fotos Ahí Ya Ahí te las llevo Ahí te las Cachame un minuto No Esa Una Seque A Buscamos Las Rosas Seque Seque Co Schlagame Ya es muy bonito es muy bonito aquí vamos otra vez y agarré las flores y aquí tengo las fotos déjame les enseñe un sneak peek Vamos a ir por unos cuadros Para ponerlos Obvio Y a ver que más agarro Y luego lo acomodamos en la troca A ver que pedo Ya llegamos Ya compré todo Ahora le nomás falta La muchachona Que salga Bueno, ir allá y que Pedirle que sea mi novia Ando bien nervioso Pero Déjales digo una cosa Arriba las pinches tóxicas Ah no No, pero Simón ¿Tienes tóxica, bro? Ah, güey Ya ven Ya busques en una Y acá haces en No, no, no No, te pasa, güey, te pasa Saca los takis, pues Saca los takis, pues Ah, pues, ahí, pues Pero Como les digo Hay que disfrutar de la vida Enamorarse Comer Como este güey Aquí no es la pinche de mamalona de mi jefe La mamalona de mi jefe, como les digo Por favor, dale like Dale like Suscríbete a mi canal Arriba las pinches tóxicas Tengo que esconder el teléfono Lo voy a poner en un lado Para que Para grabar cuando le diga Que si quiere ser mi novia Porque la neta Si lo quiero Si lo quiero grabar Y recordar este Este día Vámonos, pues No me vas a dar No me vas a dar Ok, güey Toma Thank you You're my cameraman I will, but We go, we badly Pero Simón Enamóresen No se enamoren tanto Ya les digo algo Si la muchacha Los quiere o las quiere O si el muchacho Tienen que demostrar Lo que la verdad Si los quiere y todo Que no anden con sus juegos Este güey no anda grabando bien Que no anden con sus juegos Y nada de sus mamadas Y si son tóxicos Pues aguantense ¿Vale? 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 Si son tóxicos y tóxicas Aguantense y Y keep the relationship good A ver como me va a mí Yo acá hablando de relationship A ver como me va a mí Hay que tener diferentes cosas en la relación Hay que tener fe Tienes que confiar en tu pareja Tienes que Muchas cosas Hay muchas cosas Tienes que demostrar Que lo amas Que la La amas O que te Te ponga el puro tiro Porque Si no Se te va a ir Primo Y se te va a ir el novio No anden así De De para allá y para acá Como otras Hay que ser Aquí Ahorita los miro Ahorita los miro Ahorita los miro Ahorita como va todo en la troca Y se los enseño Ahorita Y a ver como quedó todo Como va a quedar todo Ya luego ahí los veo En la casa de la tóxica Bueno mi troca pues Pero cuando la recoja Y ahí yo les aviso Plebes Ya Ya terminamos aquí Ya está todo listo Viene nomás Unas fotos Los hugs Las flores Acá tengo Una sorpresa Una carta adentro Cuando entre Hay que Sorprenderla Pero a ver A ver como va Yo les aviso ahí Si puedo grabar un poco O algo Y de allí pues Termino el video ya Al ultimo Ando bien nervioso Ahora los vemos Plebitas Mira mira Oh for sure What a Amor What the fuck What about What about the card Lo que What about the card